Cuerpo es tuyo, un importantísimo tema de prevención de abuso sexual, este título es importado. Enseña a los peques acerca de lo valioso que es su cuerpo, las partes del cuerpo, aprender a decir no cuando se sienten incómodos ante cualquier situación. Viene especificado cuáles son las partes íntimas, por qué se llaman íntimas, por qué son privadas, por qué nadie debe tocarlas, pero que a veces es necesario que alguien las revise. Por ejemplo, los médicos, pero siempre en compañía de otro adulto de su confianza. Viene aquí también la parte de los secretos, los secretos que nos hacen sentir mal y que hay que sacarlos para que no nos hagan más daño.